El plenario del CIN de alguna manera recoge la preocupación que tenemos los rectores de Argentina respecto del contexto socioeconómico que atraviesa transversalmente a todas nuestras instituciones educativas de poder sostener de manera seria, con calidad, con proyección, todo lo que hace el sistema educativo público argentino. Creo que hay un trabajo por delante, que se ha fijado una meta en los próximos 60 días, ampliar estos primeros resúmenes y luego seguir profundizando sobre lo que van a ser propuestas de acción concretas que realmente intenten llevar a la práctica esta declaración del CRES 2018. Hay temas importantes que surgieron, algunos que ya estaban en agenda y otros que se subrayan, que es muy importante, tal vez como esto de las universidades de los pueblos originarios, el reconocimiento de la interculturalidad y del diálogo de saberes, que es algo que nuestra universidad tiene que empezar a incorporar. Tiene que reconocer, bajarse de ese pedestal de saberes que sirven y saberes que no sirven y reconocer y aprovechar y dialogar con otros conocimientos. Creo que nosotros, como Universidad Nacional de Argentina, tenemos muchas expectativas respecto de algunos temas que se plantearon hoy, muchos de los cuales tienen que ver también un poco con la incorporación y la individualización del tema de las artes, en el tema de la vinculación con la educación superior, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, que por ahí tal vez podría ser uno de los aspectos que creo que por primera vez aparece claramente viabilizado, tal vez no tanto en el documento final, pero sí apareció en las distintas comisiones de trabajo. Ese era uno de los temas que se había marcado, incluso hoy en la reunión del CIN, respecto a que no aparecía esto claramente y con la fuerza que sí apareció en los distintos ámbitos de trabajo. Así que creo que ahí hay una agenda abierta, muy importante, que nos obliga a todos a reflexionar y a seguir trabajando por la educación pública argentina.